Alrededor de 500 personas dijeron presente pese a la lluvia en el gimnasio Alberto González Godoy acompañando la fiesta deportiva que organizó Pedro Ray Miranda. Seis fueron los combates dispuestos de tipo amateur consistentes en tres rounds de dos minutos de duración que dieron vida a esta entretenida velada entre las escuelas de boxeo Ray Miranda y Pugiles pertenecientes a la Escuela México y Ginete Vergara de Maipú. Abrió la jornada nocturna el combate de la categoría 81 kilos entre el representante de Maipú Jerko Bravo y Christopher Echeverría de la Escuela México venciendo por puntos el primero de los mencionados. Luego en la segunda pelea de la noche categoría 72 kilos saltó el primer representante melipillano Bastián Pérez ante el maupusino Nicolás Rojas registrándose un empate en la tarjeta de los jueces. El tercer asalto de la velada categoría 85 kilos lo protagonizaron el melipillano Luis Cabellos y Héctor Mora de Maipú pelea que se adjudicó Mora por puntos. El cuarto combate en la categoría 54 kilos lo disputaron el melipillano Richard Andrade y Roberto Millaquén de la Escuela México imponiéndose el pújil de la Escuela Ray Miranda por puntos. En el semifondo en la categoría 82 kilos el melipillano Manuel Pantera Cruz perdió por puntos ante Mariano Cayo de la Escuela México. Finalmente en el combate estelar de la noche categoría 77 kilos el pújil de la Escuela Ray Miranda Michael Bombardero Barraza aprovechó sus mejores golpes para vencer por decisión unánime a Pablo Jorquera de la Escuela Ginete Vergara de Maipú. Finalizada esta velada boxeril el organizador del evento Pedro Ray Miranda hizo un balance donde destacó sentirse contento con lo que hicieron los chicos. Tú sabes que la lluvia fue un factor pero que lo tenía todo un pleno de peligro o sea, miedoso en el sentido de que podía seguir lloviendo tú sabes que la gente a veces no sale pero contento con lo que hicieron los chicos contento con los debutantes contento con todo el equipo todos ayudan, todos ponen la manito y menos mal que habían unos concejales y se dieron cuenta que el boxeo es pasión. Hace un corazón Luis, Michael, Manuel, Bastián un corazón enorme y eso es lo que hay poco entonces ahora hay que enseñarnos y que se entrena y sí que se la jugaron los chicos pero los felicito muchachos porque lo hicieron muy bien lo hicieron demasiado bien y bueno, hay que seguir trabajando porque este es un trabajo este es un trabajo que tenéis que estar bien preparados 100% porque no es fútbol claro, no es fútbol y es poquito también que fija que nosotros traemos más gente que el fútbol entonces es importante Escogeo el segundo de la canta Michael Comarero Barraza El saludo de los púlgeles agradecer a toda la gente esta noche en esta jornada